Los valores espirituales de un país que se sabe rebelde, justo, igualitario, pueblo noble, justo, igualitario, rebelde, que no se deja vencer por ninguna dificultad. Ahí tenemos, hace 72 horas, sufrimos un ataque electromagnético, de alta factura tecnológica. No es el primero. Lo único que en esta oportunidad, los enemigos de nuestra patria lograron otra vez desconectar el sistema eléctrico nacional, el cual ya estamos recuperando a alto nivel y estabilizando. Debes saber que ataques como este, hemos sufrido en los últimos cuatro meses, decenas de ataques, y hemos ido blindando, paso a paso, lo sabe nuestra fuerza armada, señora Bolivariana, que está adentro del corazón de las tareas de protección del sistema eléctrico. Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas en Venezuela, por su debilitamiento en Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la unión, la lealtad y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso los desespera. Sufrimos un ataque electromagnético de alta factura. Toda la investigación y el diagnóstico del tipo de ataque, cómo, dónde, bueno, se lo presentaré a los venezolanos seguramente en las próximas horas. La prioridad era reconectar, recuperar y estabilizar, y en ese camino vamos. Quiero agradecer una vez más la conciencia superior del pueblo de Venezuela para entender estos ataques, para resistir y para encararlos, y que nuestra vida republicana, nuestra vida ciudadana continúe en paz. Además, cómo sigue, cómo debe seguir, mi agradecimiento, esa conciencia superior tuya, compatriota, mujer venezolana, hombre venezolano, joven venezolano, de los niños y niñas, que saben entender que estamos bajo asedio, como dice nuestro general en jefe, que estamos bajo agresión permanente, pero nadie va a rendir la voluntad nacional de resistir y de vencer, de Venezuela y de todo un pueblo. Nadie va a rendir nuestra voluntad absoluta. Y es allí donde se demuestra, se demuestra que el comandante Chávez sembró en tierra fértil, en conciencia fértil, en corazón fértil, y que la lucha que hemos dado, sobre todo este año 2019, este primer semestre que pasó, y este segundo semestre que apenas inicia. La lucha que hemos dado, ha creado conciencia, valores, moral combativa, capacidad de lucha y resistencia para todo un pueblo. Cada faena que hemos tenido, cada agresión que hemos resistido, crea una conciencia mayor, una conciencia superior, un compromiso superior. Es como pasar una prueba. Y nuestro pueblo la pasa combatiendo. Y siempre con una sonrisa. A mal tiempo, buena cara, dice nuestro pueblo. A agresión imperialista, buena cara, buena alma, buen espíritu combativo. De todos y de todas. Venezuela, nuestro camino es la victoria. Estamos venciendo, y vamos a seguir avanzando.